hola mis amores como están el día de hoy espero que aún no se estén encontrando muy bien y pues como pueden ver en el título del vídeo en esta ocasión les traigo un tutorial de cómo hacer tu banner para tu canal de youtube este vídeo me lo han estado pidiendo bastante ya que desde que aprendí a hacer uno mis amigas me lo miraron y me empezaron a preguntar que si como lo había hecho y así y muchas de ellas les a dos de ellas les hice su banner y otra muchacha se conectó conmigo que viene siendo Nayeli Davis y me dijo que quería que si le ayudaba a dar una idea y pues como para mí se dificulta mucho pues si se me dificulta mucho explicar paso por paso y peor escribiendo pues decidí mejor hacer este vídeo me animé y de una vez hacerle a Nayeli su banner es muy sencillo todo es de que le agarre uno por primera vez y es muy sencillo para esto vamos a estar utilizando esta página que se llama pinkmonkey que se ve aquí es esta de aquí y bueno pues ya no lo voy a hacer más larga y pues bueno esta es la página que vamos a estar usando que se llama pinkmonkey como pueden ver aquí quiero hacer esto lo más pronto que pueda porque tengo poco tiempo ahora vamos a ir a ya que tenemos abierta nuestra página que se llama pinkmonkey vamos a ir a nuestra página youtube vamos a ir aquí a la orilla de nuestro banner y vamos a poner clic en edit channel art ahora aquí abajito donde dice how to create channel art vamos a clic a la orilla de noskear nos va a aparecer esto en nuestra pantalla y vamos a dar hacia abajo y aquí en dots aparece esta imagen vamos a clique donde dice channel art templates y automáticamente se va a bajar a nuestros documentos, regresamos a BigMonkey y vamos a clicar aquí donde dice edit y se va a abrir nuestra pantalla de documentos, vamos a buscar la imagen que bajamos de ahí y es esta, abrimos y eso es lo que vamos a tener en nuestra pantalla, ahora vamos a cliquear en esta mariposita de aquí y vamos a picar, cliquear aquí en geometría y cliquear el rectángulo pequeño que está aquí y lo vamos a deslizar y lo vamos a poner, yo lo voy a poner aquí y lo voy a jalar así para tener una idea de donde va a estar nuestro trabajo, ahorita van a ver por qué, cliqueamos el lado derecho y ponemos duplicar, lo bajo y lo pongo en la misma área pero abajo, así vuelvo a cliquear el rectángulo pequeño, lo muevo y eso lo voy a poner aquí y lo bajo 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 y Y listo, tenemos una idea más o menos de como va a quedar Y esta va a ser nuestra área de trabajo Ahora lo que tenemos que hacer es vamos a ir aquí donde está esta varita mágica Clickeamos Le damos para abajo Y vamos a clicar aquí donde dice Draw Están estos lápices de colores Y vamos a utilizar el borrador Yo lo voy a utilizar en el size más grande que esté Y vamos a empezar a borrar todo, todo lo que está aquí alrededor De nuestro marco, por así decirlo Lo voy a llamar marco Yo sé que no está muy derecho pero es una idea para que ustedes sepan Entonces voy a borrar todo lo que está aquí alrededor Todo, todo, todo Y vamos a cliquear Aplicar Ahora ya está en nuestra área de trabajo Para empezar a poner fotos vamos a cliquear de nuevo en la mariposa Vamos aquí a ir a On Your Own Si quieres poner una foto tuya Y vamos a picar My Computer Entonces yo voy a elegir la foto de Nayeli Aquí apareció Clickeo la foto de Nayeli Open Y se me va a abrir la foto de Nayeli aquí Ahora lo que voy a hacer es voy a hacer la más grande Lo más grande que pueda Puedo usar el borrador donde dice Eraser Entonces escogen el tamaño que quieran Y empiezo a borrar lo que no quiero de la imagen Así, tienen que tener mucha, mucha paciencia Yo la verdad soy bien desesperada Muy desesperada soy Y así van borrando poco a poquito Todo lo que quiera alrededor de la foto Como ustedes lo quieran Así Nos vamos a básicos Y hacemos la foto más pequeña Del size que ustedes la quieran tomar Entonces yo la voy a poner en esta foto Yo la voy a poner aquí por ejemplo Muy bella Nayeli por cierto Bueno, ya que tenemos esta foto aquí Aquí Vamos a agregar Vamos a agregar texto Y para eso vamos a ir aquí donde están las T Clickeamos Clickeamos Agregamos add text Y se nos va a aparecer algo aquí Clickeamos Yo voy a poner Nayeli Así Y voy a escoger esta letra Hasta aquí Lo que les quería decir amigas O amigos Los que nos estén mirando Es que No sé qué está pasando Es que para Que como pueden ver aquí Muchos de ellos tienen coronita Estos no los podemos utilizar Porque para utilizarlos Necesitamos Como creo que es pagar O Tener Tener el Software Algo así No lo entiendo muy bien Pero tienes que pagar Tienes que ser miembro Creo Miembro Sí para decirlo bien Tienes que ser miembro Ahora cliquemos aquí en la orilla Y lo hacemos Más grande Aquí Puedes cambiar el color Que tú quieras Yo lo voy a dejar en negro Y Lo puedes hacer más grande Si así lo quieres Entonces yo lo voy a abrir Más así Y lo voy a poner Justo ahí Ahora Como sabemos que Nayeli Hace Tips de belleza Y maquillajes Y cosas así Voy a volver a agregar texto Se vuelve a abrir otra página Y vamos a escribir Lo que ustedes le quieran Escribir a su canal Por ejemplo Por ejemplo así El marcamos en azul Y escogemos la letra Que ustedes quieran Yo voy a escoger Voy a escoger No sé cuál escoger Esta No me agrada mucho Esta Esta voy a escoger Ahora Clickeamos las orillas Y extendemos Más pequeña No sé Qué está pasando Con esto Parece que ahí está Ok Ahora lo movemos Aquí abajito Y lo dejamos así Maquillaje House Tips Y más Te lo ponemos así Ahora Voy a clickear de nuevo En La mariposita Y vamos a agregar Lo que viene siendo El signo de Facebook Que lo tengo por aquí Listo Abrimos Y lo que voy a hacer Es que lo voy a Limpiar De las orillitas Blancas Que tiene Abrimos borrador Es demasiado grande Bueno Para que no nos dificulten Más Vamos a Básicos Extendemos Borrador Hacemos Hacemos Grande Así Que no se note Tanto el blanco Podemos hacer lo mismo Así Así Como básico Lo movemos Para arriba Y hacemos Lo mismo Básico Lo hacemos Pequeño Y lo ponemos Y lo ponemos Aquí Lo hacemos Más pequeño Lo ponemos Aquí Ahora vamos a Clickear Y vamos con el de Instagram Clickeamos De nuevo My Computer Y aquí está El de Insta Abrimos Y hacemos Exactamente lo mismo Bueno este Insta Como pueden ver No tiene Es muy favorecedor Lo hacemos Muy chiquito Y lo ponemos Aquí Así Como pueden ver Ya son dos Y bueno Ahora lo que vamos a hacer Es que si quieres Algo aquí A detrás Yo voy a ir A abrir aquí Voy a ir A Google Y en Google Voy a buscar Banners Y Y ya está. 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 Y ya está.